Buen día, doctor Edgardo Tribisono. ¿Cómo le va en este feriado? ¿Lindo? Muy lindo, la verdad. Aparte, disfrutando acá de tu mañana, de qué mañana de este programa que realmente nos hace tan bien, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí. La idea es llevar a las casas un rato de buena onda. Sí, que la gente también aprenda, que le sea útil. Y para eso está el doctor Tribisono. Ahí te vi con los coquitos. Sí. Que lo estabas metiendo en el horno, ¿no? Sí. Y uno de los temas que hay que ver es el tema de cuidarse con las quemaduras, ¿no es cierto? Es verdad. Yo, lo que hay... A ver, en este tema, yo le digo, generalmente me dedico a la cocina. Y las quemaduras en las cocinas abundan. Entonces fui aprendiendo con el tiempo. Pero yo sigo escuchando que te sigue mucha gente diciendo, si te quemás, lo mejor es el dentífrico. Te untás con dentífrico una quemadura y se echaba a otra cosa. ¿Es verdad esto? Y mirá, no sé, seguramente en la calle nos van a decir, nuestra gente, a ver, qué opinan, qué hacen frente a una quemadura. Que son, en general, domésticas, ¿no? En la casa ocurre mucho. Sí, sí, muchos accidentes. Cocina, baños, sí, accidentes, los chicos, ojos. Pero quiero saber qué opina la gente de esto. Bueno, dale, vamos a la tarde. Dale. ¿El dentífrico es bueno para las quemaduras? ¿Mito o realidad? Eh... Mito, mito. ¿Cantilidad? Mito completamente. Ay, no tengo la menor idea. Es una realidad. Mentira, querida. Es perjudicial. En realidad yo no sé si es una realidad, pero yo cuando me quemo, me lo pongo, me hace bien. Bueno, ahí me parece que hay más que dicen que hace bien que mito, ¿no? Hubo un par de mitos, pero mucha realidad. Dicen, ponerse dentífrico cuando te quemás, ¿está bien eso, doctor? No, la verdad, los tengo que decepcionar a los que dijeron que está bien y es cuidarle la salud. Seguro. Diciendo de que así no se tratan las quemaduras, digamos, con dentífrico, no hay que... ¿Sabés cómo se trata, Nalien? ¿Cómo? Mirá, si vos te quemaste, bueno, depende del grado de quemadura, obviamente. Se clasifican en grado 1, 2 y 3, de acuerdo. Depende de qué tan profundo es, cuánto te destruyen el tejido. Muy bien, es decir, si es la primera parte de la capa de la piel, es grado 1. Si es la segunda, es grado 2. Si pasa la capa, digamos, las tres capas, es grado 3. Pero también la extensión y los lugares. Ah, la superficie. La superficie, por ejemplo, manos, cara, cuello, genitales, pies. Es decir, ahí y si tienen más del tamaño de una mano, ya pasa a hacer una quemadura grave. Pero ¿qué hay que hacer en el hogar? Esto es lo importante. Sí. Mirá, lo primero que tenés que hacer es poner las manos, donde te quemaste, en agua fría. Perfecto. Esto, no ponerte nada. Es decir, ponerla 5 o 10 minutos en agua fría, dejar correr, tampoco agarrar de la heladera. No quemarte con el agua tan feo, con hielo. Claro, porque si no te quemás con el frío de hielo, ¿me entendés? Pero con el agua fría, después una gasa estéril encima y cualquier cosa. Si ya ves que tenés ampollas, que el dolor no cede, podés tomar algún analgésico. Pero si no, consultar con el médico. Bien. No pinchar las ampollas porque se puede infectar, ojo. Yo lo que recomiendo, estoy de acuerdo con ustedes, eso en las cocinas, que hay muchas quemaduras, es lo primero enfriarse. En agua, limpia y fría. Exactamente. Porque si no, es como las carnes, vos las calentás por afuera y el calor sigue quemando, sigue penetrando, aunque ya no te estés quemando. Obviamente. Se cayó aceite. Mirá acá esta quemadura, ¿la ves? Sí. Bueno, ¿ves algo? Sí, ahora... No, no, sí veo, veo, veo. Ve la quemadura esta. Y te dejó la marca. Es una marca y hace 4 años ya es. Pero esto fue una quemadura... Una quemadura con un caño de escape. De segundo grado. Sí, por eso. Esto lo que hay que hacer es, yo no me enfrié. Y siguió quemando. Claro, y te dejó la cicatriz. Y te deja secuelas. Sí, pero hay que ir... Las quemaduras se infectan muy fácil, ¿no, doctores? Sí, bueno, realmente hay quemaduras gravísimas que pueden llevar al riesgo la vida del paciente, ¿no es cierto? Pero domésticamente, vos sabés que el 60% de las quemaduras se producen en la casa. Y ojo con los chicos, no dejarle la olla hirviendo a mano, digamos, sacarlo... Las asas para afuero, las manijas, digamos. Sí, la estufa, aparte de la electricidad, hay un montón de sustancias químicas que te producen quemaduras. Sí, sí, porque la reúna es la vida de una criatura, o un grande, cualquier... Que fuera, imagínate. Bueno, muy bien. Este es algo que normalmente hacemos, pero son las cosas que a veces hacés tratando de hacer un bien y por ahí le estás haciendo un mal. No sé si este está bien. Mucha gente le sangra la nariz. Y lo primero que haces es que te sangra la nariz, cabecita la agarrás, pum, la cabeza para atrás, se la tirás para atrás. ¿Está bien? ¿Pero eso lo decís vos o lo dice la gente? No, la gente, yo es, lo que traemos acá es lo que la gente normalmente hace. Alguien le sangra la nariz, cabeza para atrás. Bueno, quiero saber qué opina la gente. Vamos, vamos a la calle. Si te sangra la nariz, lo más efectivo es poner la cabeza para atrás. ¿Esto es mito o realidad? Realidad. Creo que sí, creo que es verdad. Realidad para mí. A mí me pasó y me tuve que tirar para atrás. Ay, no le puedo decir por qué nunca me salió el sangre de la nariz. Lo he escuchado. No, en realidad dicen que tirarse para atrás la cabeza evita que salga la sangre. Bueno, ¿qué es esto? Esto es mito. Ah, es mentira. ¿No hay que hacer eso? No hay que hacer eso, está contraindicado hacer eso. Ah, la pipeta. La gente, por eso es importante informarla. ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque cuando vos tirás la cabeza para atrás y vos te salés sangre y se te va la sangre, la nariz está comunicada con la garganta. Se te va la sangre para atrás y te puede llegar a tráquea o mismo tragás sangre y te irrita el estómago. Es decir, que no es la mejor forma tirar la cabeza para atrás. Al contrario, hay que tirarla para adelante. Ah, a la vez. Lo primero que tenés que hacer, puede ser, si es una hemorragia nasal de una fosa o de dos, bueno, hay que ver. ¿Por qué? Claro, después por qué. Pero primero vamos a explicar qué se hace. ¿Cómo parar? Claro, lo primero que tenés que hacer es soplar fuerte la nariz para sacar los coágulos. Al principio, ¿eh? Entonces, la hacés soplar fuerte para que salga toda la sangre, los coágulos. Una vez que evacuaron los coágulos con la cabeza hacia abajo, se apretan con los dos dedos. ¿Ves? Como una pinza. Como una pinza. Sobre todo, si es de una sola fosa, se aprieta más de ese lado y se deja cinco minutos apretando. Si ves que no para, digamos, lo volvés a repetir. Presión acá. Presión. Presión sobre, sí, en la parte anterior de la nariz, donde la fosa, si son las dos, las dos, si no es una, apretás, para que, si tenés normalmente la coagulación, todo tiene que parar. Va a parar. Si no para, bueno, se puede usar una pequeña gaza, digamos, como una torunda, pero, digamos, si ya sigue, porque el problema del sangrado de la nariz es que hay dos tipos de sangrado. ¿Hay unas que son las venitas que se te revientan de la nariz? Bueno, es lo que, las venitas esas, vos sabés que la nariz es una zona muy irrigada, y cuando se reseca, mismo con la alergia, ahora que estamos con las rinitis y todo, hay gente que tiene, se le rompen los capilares en un área que se llama The Castle Bugs, pero, bueno, no le importa el nombre científico, pero ahí tiene, a veces hay que cauterizarlos, es decir, si tiene sangrado, se arrepentir. El problema es cuando sangra la nariz a nivel posterior. Ah, que se llega. Sí, no, no, que tenés que ir, a ver, nosotros usamos una pinza bayoneta, armamos unas gazas tipo tiras, que la hacemos acordeón y te vamos metiendo la gaza con la pinza bayoneta, y si sangra la parte posterior, que es una arteria fenopalatina, a veces hay que usar un balón, es decir, una sonda con un globo, o si no, hasta si fuera un sangrado muy fuerte, podés ir a cirugía. Pero ojo, que también puede ser síntomas de hipertensión arterial, controlarse la presión y otras enfermedades de la sangre y algunos tumores. Bueno, es decir, pero para en la escuela, los chicos que le sangran la nariz normalmente son las venitas, entonces, para adelante, presión y ahí va. No, para adelante, soplar bien, evacuar bien todos los coágulos, una vez que evacuó bien los coágulos, ahí, con la cabeza agachada, presión, 5 minutos. Hay algo que es mágico en la casa, antes se tenían todas las casas, el bicarbonato. ¿Sirve para blanquear los dientes dentro de las cosas que se dicen? Te deja los dientes relucientes blancos. ¿Y con qué se lavará la gente? ¿Vamos a preguntar? No sé, vamos a preguntar. Vamos a la calle. Vamos. El bicarbonato sirve para blanquear los dientes, ¿mito o realidad? Uy, me mataste. Supongo que es verdad. Es mito. Verdad. Realidad. Para mí, mito. Realidad. Creo que es realidad. Yo le voy a decir realidad. Mucha realidad, ¿eh? Sí. ¿Es verdad? Es verdad. Ah, sirve este. Sirve, sirve, pero ojo. Es el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio, sí. Cepillarte con el bicarbonato de sodio. En realidad, lo que te hace es un abrasivo, vos sabés. Ah, te come los dientes, te los lija, digamos. Ah, te lija los dientes, por eso se ve más blanco. Por el color de los dientes, no está en el esmalte, está en la dentina de abajo. Ahora, ¿qué pasa? Si vos usás mucho bicarbonato, te va comiendo el esmalte y te deja la dentina, con lo cual facilita las caries, es decir, te debilita el diente. Lo mejor es ir al odontólogo. Pero, ¿qué podés hacer? Digamos, mientras tanto, ¿sabés qué aconsejan los odontólogos? Cepillarse con un cepillo, digamos, más bien blando, dos veces al día, sin pasta. Después podés agregar una pasta, pero si querés un buen blanqueado, consultá con tu dentista, porque el bicarbonato a la larga te va a traer problemas. Es perjudicial. Bueno, muy bien. Este es algo que me decían a mí. A ver, tu mamá... Mi mamá Nidia. Nidia me decía tranquilo. La abuela, ¿cómo era? Lela, Nidia, la abuela Lela. Ah, Lela es la... Lela es la mamá de Nidia. La que sabe todo. Lela sabe todo, pero esto me lo decía Nidia, que se lo decía Lela. Está bien. Y es que cuando tenías fiebre, después de una buena fiebre, te decía, tranquilo que vas a crecer, estás creciendo. Por eso tenés fiebre. ¿Por eso sos tan alto? Por eso te mido 1,92 yo. Por eso. ¿Tuve mucha fiebre o poca fiebre? No sé. Bueno. Pero, ¿es verdad esto? En serio, que una buena fiebre, después de una buena fiebre, muchos chicos crecen? No sé, ¿y la creencia popular cuál es? Esa, doctor. Es esa. A ver, miremos. Llebre crece unos centímetros. ¿Mito o realidad para vos? A mí me lo decían y supuestamente es verdad. No hay que discutir con los abuelos. ¿Realidad? No, realidad. ¿Realidad? No, mito. No, no, es realidad. Los abuelos tenían razón. Los abuelos tenían razón. ¿Qué es? La verdad tenían razón los abuelos. ¿Es verdad? Es verdad porque, a ver, en realidad se crece hasta los 20 años. No es que una persona de 40 años, digamos, tiene fiebre y va a seguir creciendo. Más allá de lo genético, hay una hormona que se llama somatotrofina, que es la hormona de crecimiento, que cuando se activa con la fiebre y con el estrés. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos estás en cama enfermo, ahí se detiene el crecimiento. Pero cuando vos te recuperaste, el chico se recuperó, pega el estirón. Entonces decís, uy, ¿cómo creció mi hijo después de la fiebre? ¿Y crees que cada dos por tres tenga fiebre? Para que crezca más. Claro, ¿viste? Tiene una relación. Si tiene padres bajos, quieren que sea alto, chico, ¿no es cierto? Está bien, se entiende. Bueno, entonces es más o menos verdad, digamos. Es verdad, sí. Bueno, muy bien. Este es otro. A ver. Panza, calam, cólicos, dolor de panza, tremendo. Te ponían paños fríos con alcohol. Viste que el alcohol es frío cuando lo pones. Sí. Y eso calma los cólicos, los dolores de panza, ¿es verdad? Bueno, ¿y qué hace la gente en la calle? ¿Se pone paños? Veamos. Los paños fríos embebidos en alcohol calman los cólicos. ¿Esto es un mito o una realidad? Un mito. Yo pienso que calma. Mi abuela me lo ponía, así que... Mito. Mito. Supongo que mito. Mentira. Me parece que es realidad. A mucho mito, ¿eh? Sí. Ahí hay, dos verdades, mucho mito. Mirá, en realidad, las abuelas lo usaban. Hay que tener cuidado, digamos, el alcohol frío no es bueno. Es decir, el paño, lo que te calma el calambre intestinal, los retorcijones, como se decían, ¿viste? Por los gasescitos, por el meteorismo. Son los paños calientes. Lo que pasa es que cuando el alcohol se seca y vos lo tenés... En general no se pone la torunda sobre la panza. Eso se usaba muchos años atrás. Pero hoy, digamos, lo que calma es el paño caliente con alcohol. Al no poner paño frío. Al no poner paño, claro. Pero, ojo, cualquier dolor de panza que tengas, consultar con tu médico. Porque a veces confundís un dolor que puede ser banal con un comienzo, un apendicitis, un cuadro de abdomen agudo que termina en cirugía. Así que, cuidado. Algo que me dijeron también es los paños con alcohol, ¿no? Porque absorbes el alcohol por la piel, ¿no? Si te ponen mucho. Y absorbes el alcohol, se absorbe el alcohol por la piel. Para un chico, digo. Claro, no, no, por eso, digamos, es peligroso porque puede dar una intoxicación alcohólica. Así que no usarlo el paño. Bueno, muy bien. Clarificamos todo con el doctor Tribisono hoy. Bueno, que tenga buen día, doctor. Bueno, gracias. Nosotros vamos a ir a un corte y enseguida volvemos acá. Gracias. Gracias. Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el azul del cielo